Hola ARMY, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os voy a estar dando consejos, los pasos a seguir para comprar el pre-order de Map of the Soul 7. Lo primero, el pre-order es desde el jueves 9 de enero al jueves 20 de febrero y el lanzamiento es el 21 de febrero, así que tenéis tiempo todavía para poder pensar tranquilamente dónde comprar las cosas. Para comprar normalmente debes basarte en los charts. ¿Qué son los charts? Son las ventas físicas de los álbumes que se dan en cada país en el mundo y es muy importante a la hora de los premios, las colaboraciones, los conciertos. Hay tres charts básicos, el chart coreano, que es al que suele asistir, pues es el de Corea, los premios como Seoul Music Awards, los MAMA, los Golden Deez Awards. Segundo chart, el de USA, el de Billboard, que es el americano, básicamente es para Billboard, no es para nada más. Y el tercero y más importante para ti es el de tu país, que sirve para que BTS vaya a un concierto, que no es este tour, pues es el próximo, para colaboraciones con marcas en tu país y así lo vendan en las tiendas físicas de allí, para que consigan discos de oro o plata de ventas de vuestro país. Dependiendo de la página donde compres el álbum, cada venta va hacia un chart. En el caso del chart coreano es fácil identificar la página, pues tendrá la imagen que estáis viendo ahora mismo y dice, página es un miembro de la familia Hanteo 2020 y comprar productos en esta página se verá reflejado en el chart de Hanteo. Esta imagen es única, no hay distintas y debe dirigirnos a la página de Halseo, que es la que estáis viendo ahora mismo. Estáis viendo una lista de páginas oficiales que cuentan para las ventas coreanas, para el chart coreano y por consiguiente para todos los premios. Así que si tenéis alguna duda de si vuestra página cuenta o no para el chart coreano, buscad esta imagen y si no, entrad en la página de Halseo y mirad si está. En el caso del chart de Billboard, que yo sepa, solo cuentan las ventas a Estados Unidos, así que si tu pedido tiene dirección para otro país, no contará. Estas las podéis comprar en BitHit USA, en BitHit USA, que tenéis todas las páginas en la descripción. El último chart y el más importante es, como dije antes, el de vuestro país. Antes de nada debéis saber si vuestro país cuenta o no cuenta con la distribuidora de álbumes oficiales, porque si no existe da igual, no contará para vuestro chart porque no existe. En este caso, mi consejo es que compréis en una tienda coreana, porque al menos cuenta para ese chart y los premios de Corea, que son bastante importantes. Para saber si vuestro país tiene chart, os recomiendo que busquéis en las redes sociales de la fanbase de cada país, de vuestro país en concreto, y preguntarles si existen o no existen. Seguramente ahora, como está la preventa, habrá links de las tiendas de vuestro país en las que se refleje esa compra. Dicho todo esto, que es lo básico, vamos a empezar con dónde comprar y las ventajas de cada página. El primer caso del que voy a hablar es la página coreana, asiática. Pongo de ejemplo la página Cattown4U, donde estáis viendo la imagen que os mencioné antes de janteo. El precio es de 16,93 dólares. Parece barato, ¿verdad? Pues ya veréis. ¿Tenéis la opción de comprar el tubo para el póster que viene con el álbum? Yo personalmente os lo recomiendo porque con el tremendo viaje que se pega el álbum, este póster acaba aplastado, arrugado, incluso roto. Ahora mismo estáis viendo en el carro tres ítems, tres objetos. El tubo, el álbum, que vale 16,93. Ahora mismo tiene un descuento que hace la página como de unos 4 dólares, pero casi todas las páginas tienen el precio de 17 euros más o menos. Por último estáis viendo el póster, que es gratis, ya que viene incluido de fábrica por el álbum. Ingresamos nuestros datos, dirección, nombre, número, es lo básico normalmente para cualquier tipo de envío. Cliqueamos en siguiente y aquí tenemos la parte más jodida de toda la compra, que es el método de envío. En este caso tenéis tres opciones, EMS, K-Packet y Air Email. Con EMS el envío tarda unos 3 o 7 días laborales, esto quiere decir que nos llegará, si el lanzamiento es el viernes 21, hasta mínimo el miércoles 26 de febrero o quizás tarde la semana entera según la cantidad de paquetes, cualquier circunstancia. En el caso de España los sábados por la mañana también trabajan, así que os puede llegar el martes 25, pero no antes. Eso sí, el precio de envío es de 26,82 dólares, convirtiendo el álbum en un total de 42,33 dólares. Ya no es nada barato. Si no os queréis gastar tanto dinero podéis optar por el envío más barato, que son unos 14,96 dólares, pero tarda 20 a 40 días en llegar. Laborales. Laborales quiere decir nada de festivo, ni domingos, al menos en España. Esta es una de las grandes desventajas de comprar desde Corea, desde estas páginas, es que el envío es bastante caro y tarda en llegar según cuál. Otro tema a tener en cuenta son las aduanas, que es el lugar donde se aplican las tasas e impuestos a los productos extranjeros. Cada país tiene unas barreras, que es por donde pasan estos productos. En el caso de los extranjeros, tienen tasas que se deben pagar, por lo que si os paran el álbum, deberéis pagar un dinero para que éste pueda entrar en vuestro país y llegar a vuestra casa. En el caso de España, si el producto se encuentra con un precio debajo de unos 22 euros, no va a ser parado por aduanas y no hay que pagar nada. Si no sabéis las leyes aduaneras de vuestro país, podéis buscarla por internet, que seguramente esté por ahí, pero seguramente sean bastante parecidas y el álbum os vaya a costar unos 40 euros y seguramente hay posibilidades de que os paren el álbum. Os recomiendo tener el número de seguimiento para ir mirando de vez en cuando la página y así saber si te han parado o no el álbum. Un truquillo, que sé yo, es pedir a la página que a la hora de enviarlo declare que el producto cuesta menos del precio original. Así las aduanas no te paran el producto y no tendrás que pagar ni esperar más tiempo del necesario mientras te liberan el álbum. Eso sí, ojo con las aduanas, porque si no pagas, devuelven el paquete a tu país de origen y te quedas sin paquete. Como dato extra de este tipo de páginas, el pago puede ser con tarjeta, la devolución se puede hacer, pero como en las páginas normales no puede haber ningún desperfecto. La devolución suele tardar en hacerse y no estoy muy segura, pero quizás tengas que volver a pagar aduanas si te lo paran y la tienda no va a hacerse cargo de eso. En resumidas cuentas, ventajas de comprar en tiendas coreanas. Cuenta para el chart coreano y el precio es más barato. Desventajas, te puede parar aduanas, tarda en llegarte y devolver el producto es bastante coñazo. En cuanto a la manera de comprar en Estados Unidos es exactamente igual que la de tu país normal, así que voy a ir directamente con las páginas de vuestro país, de cada país. En mi caso voy a poner de ejemplo el corte inglés de España, que estáis viendo que el precio es muchísimo mayor, ya que viene incluido la tasa, el IVA de cada país, en este caso España, además del beneficio que la tienda tiene, quiere ganar. Ahora mismo vale 35,53 porque te descuentan el IVA, pero su precio original es de 42,99. En este caso el proceso de compra es igual, registrar tus datos, elegir el envío... Tenemos dos opciones de envío, envío a domicilio estándar de 3 euros o la recogida en tienda que es 1 euro. Importante destacar que la entrega en el domicilio es antes del 22 de febrero, es decir, solo un día después del lanzamiento. El pago puede ser con tarjeta tranquilamente. El resto de trámites, como he dicho, es igual, datos personales, envío, tarjeta. En cuanto a las devoluciones, en tienda son gratis, mientras que enviándolo cuesta mínimo 5,90, disponiendo de 15 días desde que te he llegado, pero sin desprecintar, salvo defecto de origen. Ventajas de comprar en páginas de tu país. Cuenta para el chart de tu país, tiempo de envío corto, facilidad para devolver y note para aduanas. Desventaja precio caro. Así que eso es todo, estos son los datos básicos que debéis saber para comprar el álbum, para elegir dónde, cuándo, cómo comprar el álbum. Espero que os haya ayudado, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.